Acariciar la piel En la forma de tu cuerpo quiero besarte y tenerte como lo deseo Compartir contigo el sutil anhelo de que nos queremos Soy tuyo, tú de mí, que ayer nos conocimos No tiene importancia, sabía que vendrías Te esperaba con ansias, que es amor prohibido Esto que vimos, prohibido era amarte, pero te amo ya Que se aloquecerá, si mañana te pierdo Por una realidad, que hoy no espero Que se aloquecerá, pero ahora deseo en tu cuerpo pagar Porque te quiero, lo demás que más da Si nos comprendemos, si juntos podremos Frente a un mundo luchar, de las cosas de ellos Somos sagrados, que tú ya tienes dueño Que sea lo que será, que sea lo que será Si mañana te pierdo, por una realidad Que hoy no espero, que se aloquecerá Pero ahora deseo en tu cuerpo pagar Porque te quiero, que se aloquecerá Porque te quiero, que se aloquecerá Pero ahora deseo en tu cuerpo pagar Porque te quiero